Venimos concretamente de la provincia de Huelva, pero venimos del Repilado. Somos barriada de Jabugo. El Atleti con 700 habitantes. Mi abuelo, con 103 años, es del Atleti Club de Bilbao. A mi padre, que tiene 80, no lo obligó su padre. Y a mí, que tengo 51, no me obligó mi padre. Es la filosofía, es el sentimiento, es la ilusión. ¿Es difícil ser del Atleti a 800 kilómetros de aquí? Ahora es mucho más fácil. Era difícil cuando no teníamos internet. Mi abuelo, como ha dicho mi hermano, con 103 años, pues nos ha dejado esa herencia. Es la herencia que tenemos de él. Sus recuerdos, pues viene también en base a su afición. Tuve una camiseta también de pequeña. Antes de nacer ya salimos en el periódico con el abuelo, con los jugadores. Por desgracia no ha podido venir nuestro abuelo, que también. Y le hubiera encantado estar aquí. Y, pues nada, mi saludo para él. Ya estaba llegando la época de Navidad. Y se me ocurrió, porque teníamos muchas ganas todos, de venir también a conocer Bilbao. Dije, ¿y si le pedimos unas entradas para ir a ver el Atleti? Y, bueno, pues para la experiencia de ir a Bilbao. No os podéis imaginar las caras de todas estas personas el otro día cuando entraron a ver el partido ante el Getafe. Todos emocionados, llorando. Hoy hemos estado hablando con el señor presidente. Le hemos enseñado el vídeo de lo que ocurrió a la entrada. Y eso ha sido algo maravilloso que yo por lo menos me llevo para la historia. Al final nos quedamos a ver el partido mañana aquí, aunque sea en donde sea o como sea. Pues tengo un carnet para la familia de Huelva, porque me ha llegado el hermano. Hay alguien que está llorando casi. Mi cuñado Javi y el creventar. Yo me supongo que el reto de la familia estará de acuerdo. Un millón de gracias, de verdad, un millón de gracias. Esto llega mucho. A mí me llega mucho esto. Más nos llega a nosotros, de verdad. No sé cómo agradecerte, pero no se va, de verdad. Está emocionado. Está emocionado. De acuerdo. ¡Grande, Joseba! ¡Grande! Conoce a que Parrucet, Mundaka. Sí, sí. Me dice, por si me sobraba a mí un carnet a última hora, igual falla mi hijo. Lo digo igual por si acaso. Bueno. Pilla el número del teléfono de los de Huelva y estamos en contacto con ellos. Bueno, daros las gracias a todos los del programa, Edu, todos los colaboradores, por abrirnos vuestras puertas, por cómo nos habéis hecho sentir, como una auténtica familia. Pudimos ir al partido gracias a Joseba, que fue el primero de los primeros que llamó para ofrecer los dos carnet. Y a última hora, ultimísima, pues tuvimos la suerte de que alguien se pusiera en contacto con nosotros. Uno de los colaboradores del programa contactó con el Kepa y yo pude entrar con su familia y ver el partido y vi allí un gol en San Bamé, que me hizo mucha ilusión poder ver Iñaki y William marca un gol. Y aunque luego no pudimos ganar, todo nuestro apoyo a los jugadores, que sabemos que tienen mucho potencial, aunque no siempre pueden demostrarlo todo, y que luego lo demuestran en otros partidos, como pasó hace poco. ¿En Barcelona? En Barcelona, que le ganaron al español 2-1. Y tuvimos la suerte de ver a Nico William y Iñaki William, a los dos hermanos, marcar dos pedazos de gol. ¡Aupa Atleti! ¡Aupa! ¡Aupa Atleti! ¡Aupa Atleti!